Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo día del workshop. Hoy comenzamos con dos presentaciones telemáticas de dos investigadores que están contribuyendo en este evento. Ellos se han disculpado por no poder estar presentes en este día, pero pues igual le agradecemos mucho su participación vía internet, ya que tenemos esta posibilidad de comunicarnos de esta forma. Entonces vamos a comenzar haciendo la presentación del investigador Jorge Augusto Gamboa, coordinador de estas jornadas, precisamente. Él es antropólogo y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN. Es también profesor catedrático en varias universidades en Colombia. Sus áreas de interés son las sociedades indígenas americanas en los siglos posteriores a la conquista, con énfasis especial en los muiscas, en el Grupo Muiscas, del actual territorio colombiano. También ha hecho otros trabajos sobre diversos temas de historia colonial latinoamericana. Entre sus publicaciones se destacan, los muiscas y su incorporación a la monarquía castellana en el siglo XVI. El cacicazgo muisca en los años posteriores a la conquista. Dos puntos, del Cip Cip Cuba al cacique colonial, de 1537 a 1575. Otra de sus publicaciones es El precio de un marido, el significado de la dote matrimonial en el nuevo reino de Granada. También ha participado como compilador en el libro Los muiscas en los siglos XVI y XVII, miradas desde la arqueología, la antropología y la historia, editado por la Universidad de los Santos. También contribuciones a obras colectivas y artículos en revistas especializadas, tales como Caciques, encomenderos y santuarios en el nuevo reino de Granada. Reflexiones metodológicas sobre la ficción en los archivos. El caso del cacique de Tota, 1574 a 1575. Su ponencia de hoy se titula Las autoridades indígenas en las décadas posteriores a la conquista en el nuevo reino de Granada. Una etnografía del poder político indígena a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues yo quisiera agradecer a todos ustedes y sobre todo agradecer los agradecimientos que me han dado en estos días porque realmente mi participación como coordinador ha sido una participación muy a través de estos medios electrónicos y no he podido pues estar presente con ustedes allá como hubiera sido mi deseo en este evento pues tan importante y que me ha arrojado tantos resultados. Como ustedes ven, pues me he obligado a hacer la presentación a través de este medio y espero que todo nos salga muy bien en términos de la internet. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla para que ustedes vean el PowerPoint. Espero que me estén escuchando bien. No sé si el sonido está aceptable allá. Bueno, gracias. Como estoy en mi oficina, es posible que sí que haya algunos ruidos ambientales por ahí, entonces les pido disculpas de antemano porque es una oficina bastante concurrida, pero voy a tratar de que no afecte mucho esta presentación. Voy a entonces a compartir mi pantalla. Gracias. Muy bien, ¿la están viendo? Gracias. Bueno, lo que yo quiero hacer en la tarde de hoy con ustedes allá en Barcelona es hablar un poco acerca de lo que ha sido la investigación durante los últimos años sobre los pueblos que poblaron en la actual República de Colombia, el altiplano central de la República de Colombia y las transformaciones que se dieron sobre todo en el plano de las autoridades indígenas tradicionales, de las autoridades sobre políticas, en la segunda mitad del siglo, comienzos del siglo X, periodo donde me he concentrado y periodo tal vez menos estudiado en la historiografía local, nacional. Este mapa que les presento acá es para ubicar más o menos la región que se trabaja, como ustedes saben, pues Colombia es un país muy diverso, tuvo una gran cantidad de grupos indígenas que poblaron el territorio, desde las zonas andinas hasta los valles cálidos, las selvas, etc. Pero yo me he concentrado en aquellos grupos que poblaron lo que hoy en día es el centro del país, la zona andina del centro del país, particularmente dos provincias que fueron definidas desde el momento de la conquista, que son las provincias de Turma y Santa Fe, ubicadas ahí en el mapa que les presento, que tienen las divisiones políticas contemporáneas de las actuales naciones del norte de Sudamérica. Es una zona que se denomina el área intermedia también, y ha sido muy poco estudiada, como ustedes saben, pues la mayoría de los estudios sobre este periodo se han concentrado en México y en lo que hoy en día es Perú, o sea, en la zona en Mesoamérica. Pero estos territorios de un área intermedia donde sucedieron cosas también muy importantes, pues han sido muy poco estudiados por la historiografía latinoamericana y mundial en general. Entonces, bueno, creo que ese también es uno de los objetivos, de los atractivos que puede tener esta investigación, es concentrarse en un área un poco conocida, pero donde sucedieron fenómenos muy importantes y también que se pueden trabajar de manera comparativa. Este mapa que les presento acá, pues no lo hice yo, es tomado de un historiador colombiano, de Germán Colmenares, que me parece útil para mostrarles a ustedes cuáles fueron las zonas que finalmente fueron, digamos, conquistadas y cayeron bajo el control de la monarquía castellana, que son las zonas que están en verde, en color verde, que corresponden precisamente a los grupos indígenas que habían alcanzado como los más altos niveles de desarrollo y los lugares donde se encontraron también riquezas naturales, específicamente que exportaron metales petróleos. Entonces, estas fueron las zonas donde se establecieron las principales ciudades, las principales jurisdicciones y que dieron origen después a las provincias coloniales en el nuevo reino de Granada. Ahí pueden ver ustedes graficada básicamente las tres principales expediciones, los tres principales grupos de computadores que llegaron a la región y la zona que a mí me interesa es esta región que espero que pueda ver en el mouse, puntero en el mouse que estoy señalando, que corresponden a la ciudad de Santa Fe y a la ciudad de Tunja, que fueron... Sí, sí, bueno, voy a intentar no moverme mucho entonces y cerrar todas las aplicaciones que tengo abiertas además de esto. ¿Ahora sí me escucha bien? ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces decía que en este mapa se pueden apreciar las zonas que fueron... que cayeron bajo el control de las autoridades castellanas y están en verde y aquellas que están en un color más oscuro en un color marrón fueron zonas que quedaron pues en manos todavía de grupos indígenas y rebeldes y se constituyeron en zonas de frontera de guerra que duraron mucho tiempo y como dato curioso corresponden todavía hoy en día en la actualidad a las zonas donde el Estado colombiano contemporáneo hace menos presencia entonces son las tierras bajas del Pacífico, por ejemplo las tierras bajas de la frontera con Venezuela y todas las tierras bajas interandinas estos son los valles interandinos igualmente las tierras bajas que corresponden a los llanos orientales y la Amazonía que de hecho no aparecen ni siquiera en este mapa entonces, bueno la investigación que yo he venido realizando desde hace varios años se ha concentrado más o menos y voy a estructurar la presentación en torno a estos grandes... cuatro grandes ejes que les presento acá en primer lugar, tratar de establecer la organización política prehispánica sobre eso ha habido un gran demanda en la vía local en segundo lugar, tratar de establecer cuáles eran las autoridades indígenas y cuál fue el papel que cumplieron durante el proceso de conquista en tercer lugar, cómo se transformaron estas formas de poder durante los primeros años del régimen colonial y en cuarto lugar ver cuál fue el papel que ocuparon finalmente los caciques de estos grupos llamados muy caciques de la ciencia colombiana a finales del siglo XVI y comienzos del XVII para esta investigación me he basado pues en una serie de fuentes primarias sobre todo la idea original era tratar de digamos de hacer una nueva lectura a partir de sobre todo manuscritos de fuentes inéditas porque en la historiografía local las investigaciones que se habían realizado se habían basado sobre todo en los cronistas y específicamente en esos cronistas que ustedes pueden ver al final de esta diapositiva que están en un color diferente que están en azul que son Juan Rodríguez Freire y Lucas Fernández de Piedraíta que son dos cronistas en realidad muy perdidos que escribieron más de 100 años después de los hechos y que pero que habían se preocupados mucho por los historiadores locales porque elaboraron un relato que muy coherente en acuerdo con las ideas de la época sobre todo de las ideas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando se elaboraron las historias sobre estos grupos de las comunidades y no tanto se habían basado en los documentos de archivo entonces el objetivo que me propuse desde el comienzo fue volver a ver una gran cantidad de cuentos inéditas que se encuentran sobre todo en el archivo general de las políticas en el archivo general de los archivos regionales locales que son por ejemplo en este caso señalo el archivo histórico del departamento de Boyacá que es un archivo local con mucha información importante una serie de colecciones documentales que ya habían sido publicadas por algunos historiadores locales y también tomar documentos como los diccionarios de la lengua muy elaborados a comienzos de la lengua y a comienzos de la lengua y a comienzos combinaciones de leyes como las leyes de India los celulares los cintianos fueron la unión de todas estas fuentes me empezó a arrojar una serie de ideas que me percibieron en primer lugar cuestionar lo que el modelo de organización política que se había planteado desde más o menos desde mediados del siglo XX cuando los publicadores hicieron sus aportes entonces el modelo de organización política que se había planteado a partir de esos cronistas tardíos era un modelo en varios niveles porque tenía una organización política con dos jefes supremos básicamente dos jefes supremos uno en cada de las provincias donde estaba realizando la investigación en la provincia sur que corresponde a la provincia de Santa Fe se denominaba el jefe supremo SIPA en la provincia norte que es la provincia de Tumbo se denominaba el SAC que son los nombres que ustedes pueden ver ahí finalmente estos dos personajes se asimilaron como a monarcas como una serie de reyes que tenían un poder pobre una serie de autoridades menores una especie de nobleza o gobernadores provinciales locales llamados Usaques o caciques mayores que a su vez ejercían un dominio sobre los caciques locales y los caciques a su vez subvenidos en capitalías mayores y menores es un modelo más bien de una organización jerarquizada de un poco piramidal con un jefe supremo a la cabeza que como les decía corresponde a las ideas que se tenía por parte de los investigadores a comienzos del siglo XX y el objetivo claro fue también el de tratar de mostrar que los grupos llamados Moviscas eran los terceros en una jerarquía que habían establecido los historiadores de la época eran los terceros en cuanto a complejidad en su organización política después de los de SICAS o de la triple alianza y de los INCAS entonces era el tercer grupo después de México y Perú se consideraba que el tercer lugar donde había se había establecido una organización política jerarquizada en tiempos prehispánicos había sido el nuevo reino de Granada con estos grupos llamados Moviscas sin embargo como les decía al revisar las la información que arrojaban los documentos por ejemplo los documentos que tenían un carácter lingüístico como los vocabularios los los diferentes catecismos que se elaboraron en la época que de todos tampoco fueron muchos y los vocabularios y demás empezaron a arrojar unas datos muy significativos acerca de los de las palabras que servían para denominar a esos diferentes niveles de organización sociopolítica que se habían establecido como por ejemplo en este caso que les muestro la palabra tiba tiba que se había traducido como capitán o sea como una una autoridad de un rango bajo era la autoridad de un rango más bajo que se encontraba en la organización política Movisca pero también tenía una serie de connotaciones como sacristán por ejemplo como viejo o anciano y otras traducciones y otros significados que llevaban a pensar que no se trataban pues de una autoridad tan tan digamos como lo pretendían los cronistas igual por ejemplo se veía en los documentos lingüísticos que se daba un tratamiento con respecto al cacique como si fuera un padre con un hijo había una relación de parentesco también que no había sido muy evidenciada por parte de los investigadores y daban pues este trato otra otra palabra interesante que surgía en la documentación lingüística era esta palabra que se pronuncia hijitua y es la traducción de cacique a la lengua moísca o de jefe digamos local jefe étnico de hecho la palabra cacique ustedes saben que no es la palabra de la lengua castellana y pero también tenía otra serie de connotaciones como la de príncipe es decir rey o monarca señor de vasallos y también se había traducido como sipa que era la máxima autoridad de los que habían que habían postulado los dictadores y los pues más grandes de los cronistas del siglo XVII y se encontraban palabras como pava por ejemplo pava que simplemente significaba padre en términos de parentesco pero si nos sacábamos del hábito del parentesco también podría significar el patrón el amo de unos creados o incluso se utilizaba también durante las primeras décadas para referirse a los encomenderos de indios entonces bueno todo esto me llevaba a pensar que existía un fuerte componente de relaciones de parentesco en la organización sociopolítica de los muiscas que no había sido tenido en cuenta y que se podía ver un poco a través de indicios lingüísticos que surgían en la documentación otra palabra importante que se encontró también fue la palabra osake que se traducía como cacique grande y que se agregaba al nombre de ciertos lugares o de ciertos caciques también importantes como lugares como Zuba como Huasca que son pueblos cercanos a la actual ciudad de Bogotá y que constituían en tiempos prehispánicos una serie de cacicasmos de alto nivel entonces bueno y finalmente la palabra osake es muy usada digamos aquí en la historiografía local para referencia al jefe de la provincia del norte de la provincia de Tufla nunca se encontró en los documentos lo que me llevó incluso a postular en aquel entonces que realmente había sido un problema lingüístico sobre el cual no me puedo extender en este momento pero que había sido todo producto de un malentendido con respecto a lo que había sucedido durante los primeros años de la conquista en conclusión el modelo de organización política que se planteó fue un modelo muy variable es decir lo que yo intenté fue romper con la idea de un modelo jerarquizado piraminal como les había mostrado en las diapositivas anteriores para plantear que la base de toda la organización política era realmente la familia unida por lazos matrilineales la matrilinealidad era muy importante dentro de las relaciones de parentesco y toda la sociedad se estructuraba en torno a las relaciones matrilineales entonces se llevó a plantear finalmente que la base de la sociedad realmente era una serie de linajes matrilineales que se pueden ver acá representados por estos pequeños triángulos negros y por estos círculos amarillos en los documentos se encuentran como putas que son casas podríamos traducirlas como linajes que se unen de diferentes maneras y con diferentes configuraciones para dar diferentes tipos de organizaciones sociopolíticas de manera que no existían una sola forma sino que esta organización era muy variada muy cambiante y unida por unos vínculos que se podían romper fácilmente eran grupos que se segmentaban muy fácilmente y de ahí vienen todas las confusiones que se generaban en la documentación de la época y la falta de comprensión que tuvieron los primeros conquistadores españoles sobre la forma como funcionaban estas organizaciones políticas que se ponían a través de alianzas matrimoniales o de alianzas de guerra en momentos coyunturales pero podían también separarse con cualquier eventualidad eso se dio eso fue muy fuerte muy importante en el momento en que se organizaron las primeras encomiendas porque cuando fue necesario ya premio a los conquistadores con las encomiendas se pudieron desarmar de alguna manera desarticular estas grandes organizaciones sociopolíticas que estaban unidas por lazos de afinidad o de alianzas y se pudo premiar a una gran cantidad de conquistadores españoles y que esto generara pues mayores traumatismos aunque si generó algunos problemas pero finalmente la flexibilidad de esta organización política permitió que no hubiera mayor a la hora de organizar las encomiendas las encomiendas de la región fueron entonces organizadas alrededor de 1550 que fue cuando se estableció la real audiencia de Santa Fe y terminó el periodo de la guerra de conquista más o menos y se estabilizaron las instituciones coloniales en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que el efecto en la organización política original que ustedes pueden ver más o menos en la izquierda de manera muy simplificada fue igualmente la simplificación de esa organización desaparecieron algunas de las instancias intermedias de poder y simplemente lo que corresponde a las comunidades indígenas de la región quedó reducido a una organización en dos niveles el casicazgo local las a su vez el Capitanías eso fue el efecto digamos de los primeros años de la conquista eliminar todo tipo de subvenciones internas para que oficialmente solamente quedaran casicazgos locales y Capitanías ahora el nivel por encima de los casicazgos locales que correspondía a los susaques o caciques mayores fue suplantado o fue ocupado por los encomenderos españoles y posteriormente por los corregidores de manera que ellos pasaron a ocupar ese puesto y a configurar grandes unidades pero ya no bajo el mando de un cacique tradicional muisca sino bajo el mando encomenderos que de algún modo entraran a reemplazar a los caciques mayores y finalmente el último nivel el nivel más alto de la jerarquía que como decía al comienzo era denominado los cifas o los grandes jefes fue ocupado por la real audiencia de Santa Fe es muy significativo también a nivel lingüístico que en la documentación más temprana siempre se refieren a los corregidores para la real audiencia de Santa Fe como los cipas o como los nuevos cipas los señores cipas por ejemplo señor cipa es sinónimo de un oído de la real audiencia por lo que durante unos 20 o 30 años al comienzo de la conquista es muy frecuente encontrar esta denominación entonces en resumen los millones más bajos fueron simplificados en la organización sociopolítica indígena y los niveles más altos fueron ocupados por los los encomenderos y por encima de la real audiencia que entraron a cumplir un papel de impartir justicia y un papel de mediadores que tenían desde antes de la llegada de los conquistadores en esta diapositiva simplemente lo que quiero es mostrar las diferencias demográficas son dos provincias a las que me he referido que no pasaban tributarios la gráfica falta aclarar que se trata es de indígenas tributarios o sea de hombres entre los 17 y los 54 años la provincia más poblada y la provincia menos poblada era la de la de Santa Fe en ambos casos eso significó una población total de alrededor de 250 a 300 mil personas en el momento en que fue realizado este que fue uno de los primeros censos hecho más o menos unos 20 años después de la conquista esta es una tabla comparativa simplemente para mostrar el tamaño de algunas de las de las encomiendas que corresponden igualmente a algunos de los más grandes casicardos como ustedes pueden ver aquí estamos hablando de población total incluyendo los ancianos como ustedes pueden ver pues ninguna sobrepasaba los 3.500 más o menos 3.500 personas o sea que eran encomiendas y casicardos digamos relativamente pequeños la mayoría mordeaba los 500 en total aquí hay otra tabla comparativa donde se muestra de la misma manera que la mayor parte de los casicardos que fueron convertidos en encomiendas de los 560 están en el rango entre los de 1 a 500 tributarios entonces pues como les digo no eran muy grandes comparados con otras regiones de américa pero alcanzaban a una riqueza significativa para sus propios encomenderos en esta región la agricultura era lo que predominaba no había fuentes de riqueza digamos minas de oro plata de metales preciosos sino que predominaba la agricultura que abastecía de todos modos a las zonas mineras del nuevo reino de granada que por aquel entonces estaban ubicadas en otras provincias como la de antioquia la provincia de pamplona o hacia el sur la provincia de popayá otra de las líneas de trabajo que he venido adelantando es mirar cuál fue la política de la corona española frente a los caciques a estas autoridades étnicas por lo menos en lo que tiene que ver con el nuevo reino de granada se orientó más o menos en dos sentidos primero mantener y fortalecer su autoridad y segundo en un intento por controlar los posibles abusos que las autoridades indígenas pudieran cometer frente a la población esto es como el tipo de quitar a la corona por supuesto entonces para mantener y fortalecer su autoridad en primer lugar pues como todos ustedes saben se respetó la presencia de señores de la tierra como un derecho que tenían los indígenas y en aquellos casos donde no había incluso se creaban hubo algunos casos en el nuevo reino de granada donde los españoles incluso introdujeron la figura del cacique para facilitar el control de la población por otro lado se respetaron las formas de sucesión las costumbres de sucesión que se tenía por ejemplo en este caso la sucesión matrilineal un plan que no fuera en contra de la moral cristiana además de eso se crearon penas donde empezaron a aprender a leer y escribir por todos los ídolos y los cacique se les dio un fuero especial también a las autoridades indígenas de manera que solamente la real audiencia de santa fe podía conocer sus causas y eso pues es muy bueno porque se encuentra mucha documentación en el archivo nacional de Colombia en el archivo general de la nación que son procesos que tienen que ver con las autoridades indígenas también se les exigen a ellos y a sus parientes y se les otorgó un derecho a usar el don lo cual los equiparaba de alguna manera con los hidalgos de Castilla que daban ciertas prerrogativas frente a la población total ahora para controlar los posibles abusos que ellos pudieran cometer entonces se estableció que la corona era la que debía expedir el título legítimo de esto así que se podía darle un respaldo a los autoridades indígenas se les basaron unos tributos especiales para que ellos no cobraran tributos en exceso porque los caciques tenían derecho a cobrarle tributos a su población a sus vasarios pero bajo ciertos límites y sobre todo por ejemplo se prohibió la práctica de entregar mujeres en forma de tributo esclavizar como esclavos y cuando acudieran a ellos para algún tipo de trabajo debían pagarles salario debían pagarles sueldos y no podían aplicar penas graves tampoco sobre todo penas corporales si los castigaban debían ser castigos corporales me refiero a los a los caciques ¿sí? porque si se les ponían multas a los caciques cuando cometían algún delito trasladaban ese impuesto a sus propios sujetos y bueno también se prohibió que los mestizos no fueran caciques eso con respecto a dos casos famosos que se dieron a finales del siglo XVI con dos que se cometieron en un problema también para la corona de Diego de Torre y Alonso de Silva y bueno y se tomaron otra serie de medidas por ejemplo de nuevo reino no hubo echar arma porque los caciques que utilizaban perros habían adoptado perros como arma de guerra esto se prohibió perros que habían llegado también durante el periodo de la conquista las las investigaciones también empezaron a arrojar datos muy curiosos por ejemplo en el tema de los nombres de los nombres de las personas se evidenció que existían como dos grandes etapas en los cuales en la documentación se podía apreciar que entre 1537 y 1570 la primera etapa predominaban los nombres indígenas originales o sea los indígenas se presentaban a sí mismos con nombres como los que aparecen ahí en la diapositiva y los nombres de pilas españoles aparecían solo en muchos casos como por ejemplo los que tenían lenguas con algún diminutivo como no sé Felipillo Nesico Antonico Inesica etcétera ese diminutivo de hecho marcaba marcaba que se trataba de indígenas que estaban al servicio de algún español pero desde 1570 en adelante se empieza a presentar una gran variedad de formas de encontrar a las personas por ejemplo una mezcla de nombre español con nombre que funcionaba de alguna manera como no era exactamente apellido de hecho no era apellido porque la norma era que cuando un indígena era bautizado por ejemplo en este caso Marcos Kekamirque su nombre original era Kekamirque y el Marcos se le agregaba al comienzo de manera que el nombre indígena quedaba convertido casi en una especie de apellido pero no se transmitía su nombre entonces esa era una modalidad otra modalidad era un nombre español sin apellido y simplemente con un diminutivo o se le agregaba el pueblo del cual era originario para diferenciarlo de otros indígenas con nombres similares en el caso de los Kekamirque se agregaba la partícula Don que daba a entender que era alguien de la élite indígena como por ejemplo aquí como el caso de Don Pedro Kekamirque de Chira y finalmente pues ya vamos a encontrar un nombre muy españoles digamos que quedan en una confrontación de personas muy hispanizadas como los dos casos que presento ahí Don Diego de Torres y Don Alonso de Silva este si bueno voy a acelerar un poco entonces como ustedes pueden ver acá pues esta es una tabla que muestra la parte de 32 cuáles son los nombres más frecuentes por ejemplo en los caciques en las autoridades indígenas predomina el nombre de Pedro le sigue Francisco Diego y Juan esos son los nombres más populares que se encuentran entonces es muy probable encontrar casi Pedro por ejemplo aquí tengo una tabla que también que bueno vuelve sobre el tema que les estaba mencionando que son los cambios en los en los nombres como ustedes pueden ver en 1551 predominan los nombres de origen muisca mientras que ya 282 predominan los nombres de origen español y también empiezan a aparecer a partir de la década del 70 documentos escritos por autoridades indígenas incluso en una letra muy bonita aquí por donde ustedes pues algunas muestras de esos documentos y también empiezan a incrementarse como se muestra en esta tabla a finales del siglo XVI y comienzos del XVII sobre todo entre mil y seis y siete cuenta a incrementarse los testamentos registrados ante las notarías de Santa Fe en esta diapositiva en estas dos diapositivas simplemente quería mostrar el contenido de un testamento muy interesante muy largo y muy completo de un cacique de un pueblo muy importante de la región de Guatavita que fue pues que es un personaje incluso citado en las crónicas porque fue un informante de uno de los cronistas y se cree que es el culpable o el autor de la de la leyenda de El Dorado realmente que después se fue reproducida por otros cronistas la idea de que había un cacique que se bañaba en oro en la laguna conocida hoy en día como la laguna de Guatavita este es el contenido de ese testamento que da pues que muestra muy claramente el nivel de hispanización que tenía este personaje en un nivel de riqueza incluso que alcanzó a acumular es un personaje que realmente corresponde a la segunda generación después de la conquista en la zona estudiada este es un mapa muy bonito que me gusta reproducir que me gusta mostrarle a ustedes que representa el casicazgo de Bogotá que más o menos lo que hoy en día son las afueras de la capital de Colombia de la capital de país una zona inundada donde se representa como estaba finalmente organizado el pequeño poblado de Bogotá que es uno de los poblados más importantes en una zona que ya está evadida por la ganadería a comienzos del siglo XVII este es un pequeño pueblo que queda cerca de Bogotá también que tiene su origen a comienzos del siglo XVII ya en una etapa en que la hispanización ha avanzado bastante tiene su plaza principal tiene cuatro capillas posas dedicadas a la evangelización y tiene algunos restos de pintura mural muy interesantes de comienzos del siglo XVII que han sido pues objetos contemporáneos sobre todo para analizar la vestimenta de los personajes que aparecen ahí mencionados y la organización política que se estaba presentando a siglo XVII este es otro pequeño pueblo para que ustedes vean la forma en que se va realizando ya congregando el pueblo español y otorgando tierras comunales igual empiezan a aparecer estos diccionarios y gramáticas en la lengua a comienzos del siglo XVII que son una fuente muy importante que me ha servido para reconstruir lo que fue ese último periodo este por ejemplo es un soneto muy bonito que en lengua huisca solamente existen dos sonetos escritos en lengua huisca comienzos del siglo XVII probablemente por un poco antes que le ayudaron a los frayes en su labor evangelizador y bueno finalmente el resultado de la investigación ya para ir concluyendo es que se establecen una serie de etapas de avance del proceso de la evangelización de la hispanización perdón que se ha contrastado con las periodizaciones que se han hecho en otros lugares pues básicamente por ejemplo en México entre los náhuas por parte de James Locke para ajustar un poco los desfaces que existen entre una y otra la etapa en la que yo me he concentrado es esta segunda etapa de la hispanización que es la etapa en la que empiezan a ser a entrar con más fuerza las comunidades españolas después de una etapa que está representada aquí en rojo es una primera etapa donde prácticamente cambia mayor cosa no cambia casi nada en cuanto a costumbre lengua y otros elementos mientras que la etapa dos es una etapa acelerada de hispanización como ustedes ven con respecto a México por ejemplo hay un pequeño desfase de algunas décadas con respecto a eso pero ya cuando entramos en la etapa tres que es una etapa de plena hispanización de los pueblos pues más o menos se iguala con el caso de México estas son las características generales de esa segunda etapa donde se ha concentrado una investigación en los últimos años para finalmente postular esta cronología que estoy en este momento trabajando sobre todo en esta etapa que yo denomino una minimización ¿sí? más o menos estas son las características de cada una de esas etapas entonces una primera etapa de guerra y desestructuración que es digamos básicamente el periodo de la guerra de conquista una etapa de una segunda etapa de recomposición que es cuando se establecen las instituciones coloniales y se fortalece se intenta fortalecer el liderazgo étnico entre los muiscas una tercera etapa de la organización que es cuando se mantienen algunas estructuras pero comienza la adopción de los elementos de la cultura española y la mayor participación de los caciques en la vida colonial y una cuarta etapa que es la etapa del cacicasgo colonial es la etapa digamos de es la edad de oro del cacicasgo colonial que en esta región se vivió en la primera mitad del siglo XVII y finalmente una crisis del cacicasgo colonial que se presenta a partir de la segunda mitad del siglo XVII y que conduce finalmente a que las autoridades indígenas sean reemplazadas por otras formas de poder de origen de origen hispano entonces bueno con esta imagen yo concluyo concluyo esta presentación un poco un poco rápida y esta es una imagen pues muy bonita ya del siglo XVIII tomada de un moja del siglo XVIII del siglo XVIII donde se representa un pequeño llamado con su traza urbana como ustedes la pueden ver acá está la iglesia está la plaza principal con su cruz en el centro las cuatro capillas cosas que se ven a ver en todos los pueblos de esta región y alrededor las tierras comunales o tierras de resguardo que el resultado final de todo esto de transformación hasta que llegamos a finales del siglo XVIII a la época de las reformas borbónicas y cuando se inicia ya el proceso de disolución de tierras de resguardo y que conduce finalmente a la independencia del país a comienzos del siglo XIX entonces bueno con esto yo termino mi presentación muchas gracias a todos ustedes y esperaré sus comentarios y preguntas entonces al final muchas gracias sí creo que es problema de la conexión a internet también porque el micrófono está fijo pues yo intenté no moverme mucho pero sí notaba que en algunos momentos se comportaba espero que más o menos la idea para que nada entendiera buena bueno hasta luego hasta luego